El Instituto Nacional Electoral ordenó este lunes retirar uno de los spots del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde el mandatario, ¿se acuerdan? Este que dice, dice el Papa Francisco en el Evangelio, chale, bájale, ¿no? O sea, agarrando, imagínense, a Juárez le está dando un paro cardíaco mientras escucha este señor diciendo, el Papa dice que, el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo. Oye, ¿qué es eso? La Comisión de Quejas y Denuncias del INE votó por unanimidad a favor de las medidas cautelares solicitadas por los opositores PAN y PRB, que denunciaron el mensaje del presidente por la utilización de símbolos y expresiones religiosas. El mensaje de López Obrador, grabado y distribuido en el marco del segundo informe de gobierno de su administración, ha sido transmitido desde la semana pasada en radio y televisión, así como en Facebook. Ambos partidos denunciaron que viola los principios de equidad, imparcialidad, certeza, objetividad en el marco de los procesos electorales que vienen ahora en Chihuahua y en Coahuila.